Hay algo bien importante, fíjese. El 2004-2009, cuando nosotros empezamos a gobernar en el 2004, nosotros nos enfrentamos a dos situaciones. Uno, la situación de la finanza pública del gobierno central, que era muy difícil. Dos, la situación de la Caja de Seguridad Social. En ambos casos tomamos decisiones. Así que, vamos a estar haciendo lo mismo. Ya lo hicimos con respecto al gobierno central. Hoy la tomaremos con respecto a la Caja de Seguro Social, realmente. Así que, en eso, pues, pueden estar seguros que, como gobierno responsable, estamos en el FED, como lo hicimos en el 2004-2009. Eso es lo que hemos estado conversando con el Fondo Monetario, las calificadoras. ¿Se prevén nuevas reuniones con ellos, nuevas emisiones de bonos? ¿Nuevas emisiones de bonos? Uy, todos los años. ¿Y en cuanto a los ingresos que dicen que cayó? Nada más lo que resultamos a refinanciar son cifras importantes. Así que, mire, en los próximos años nosotros vamos a tener que hacer un manejo pasivo importante. Bien importante. Así que eso implica ya el mercado de capitales. Usted dijo que habían caído los ingresos en 1.700 millones de dólares. El año pasado, sí. ¿Y este año qué prevén? Bueno, este año yo preveo, espero que no sea así. Pero en la medida que anticipemos, como el caso del canal. Entonces tomamos la medicina que le llamamos la preventiva. ¿Cuál sería esa medicina preventiva? ¿Más reducción de gastos? Bueno, la medicina preventiva significa realmente tratar de conversar entre las finanzas públicas esa caída. ¿Va a haber algún tipo de aumento de impuestos? Bueno, ahora mismo eso no está en nuestra agenda en este momento. Lo que está en nuestra agenda es fortalecer nuestra capacidad de recaudar todo lo que nosotros queríamos recaudar. Y luego lo que es importante es darle la mejor calidad de atención posible al contribuyente y a todos los ciudadanos que hacen transacciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. 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 Gracias.